Quiero recordar que el día 7 u 8 de este mes de septiembre se tumulcaba la inauguración del complejo de la Cholicera con un concierto que allí estaba previsto por falta de algún permiso. No sé si nos puede dar algún dato al respecto, si el permiso está en tramitación, si hay algunas dificultades que se le haya puesto a la empresa promotora, etc. ¿Se suele decir eso de que me alegro que me haga esa pregunta? Pues me alegro que me haga esa pregunta porque el ayuntamiento no tiene nada que ver con esa cancelación de esos actos. Es la propia organización la que a requerimiento del ayuntamiento les hicimos la solitud de unos informes y cayeron en una cuenta, en la propiedad, que tenían varios temas legales, concretamente relacionados con la seguridad del entorno y de los edificios, que no habían colocado. Y son ellos los que, de forma unilateral, deciden retrasar todos los eventos que tenían programados hasta tener la documentación que ellos no habían preparado. Por lo tanto, esa noticia que ha trascendido a través de los medios de que el ayuntamiento ha dado permiso y tal, eso es falso. El ayuntamiento es más. En esa tramitación del último permiso que nos habían pedido, les ayudamos a que nos tuvieran tiempo y forma para que pudieran llevar a cabo ese evento, ese concierto que pensaban llevar. Y cuando les pedimos el resto de documentación, cayeron en la cuenta de que les faltaba todavía varios tratamientos que llevar a cabo, que no tienen nada que ver con el ayuntamiento incluso, y que por tanto decidieron retrasar. Entonces, que conste, y por lo que me han comunicado, que a través de redes sociales, en la gente a pie de calle, habla de que el ayuntamiento impide. No, 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 no se equivoque. El ayuntamiento va a facilitar cuantas inversiones y cuantas novedades quieran llevarse a cabo en esta ciudad. Pero evidentemente, cuando son ellos mismos los que se dan cuenta de que la tramitación no se está llevando del todo, como debe llevarse, pues han dado marcha atrás. Sí, pero cuando se celebraron los conciertos en el CIDE, ¿se utilizó ese espacio para aparcamiento? ¿Las relaciones con la empresa a nivel de esos trámites no se refieren a eso? No, no tiene nada que ver la utilización del espacio como se solicitó como aparcamiento, a la utilización para la concentración de personas en las que hay que hablar de vías de evacuación, del concepto de seguridad, que no es lo mismo para una factura. Bueno, la próxima, se nos presentó, estaba casi terminada la ordenanza de tarrazas, que quedaban unos flecos...